Con casi 30 años de edad, Alexa Moreno se ha convertido en la gimnasta número uno de México y lo ha consolidado con resultados importantes. En París 2024 estará disputando sus terceros Juegos Olímpicos tras conseguir el cuarto puesto en salto de caballo en Tokio 2020 y su primera participación que fue en Río de Janeiro 2016, primera medallista mundial de la especialidad con el bronce obtenido en Doha, Qatar en 2018. En 2023 obtuvo tres oros, plata y bronce en los centroamericanos de San Salvador y obtuvo además un lugar en París 2024 gracias a su desempeño individual en el mundial de la especialidad en Amberes, Bélgica. Hace apenas algunas semanas la empresa Mattel le reconoció el impacto que ha causado a nivel mundial creando una muñeca Barbie basada en ella. ¡Gracias!